Música Aquí necesitamos un gran pacto o acuerdo como queramos denominarlo, un gran acuerdo. Por eso presentamos nuestra agenda, nuestro pliego, que no es de ahora, que no surge ahora, que siempre ha estado en la agenda, siempre lo hemos colocado desde que establecimos todo un cronograma de movilizaciones de paros y mañana más acentuadamente nos vamos a movilizar. Y hay que ratificar, nosotros no nos hemos levantado de la mesa, simplemente llegamos, presentamos, como estaba programada, la reunión entre el Comité Nacional de Paro y el señor presidente y su gabinete y allí radicamos oficialmente nuestro pliego nacional de peticiones que es el que todas y todos conocen. Es la indignación total del pueblo colombiano que hoy hay frente al vil asesinato de Dígan. Creo que eso no tiene nombre para poder describir el dolor que nos embarga a todos los colombianos, creo que no es solamente a nosotros, a todos los colombianos y creo que eso es lo que hoy más que nunca nos mantiene unidos y por eso vamos a seguir en las calles, vamos a seguirnos movilizando, los maestros de Colombia nos vamos a seguir movilizando y tenemos que lograr que verdaderamente el gobierno nacional coloque una agenda para poder resolver y a la vez en el Congreso de la República se resuelva con diferentes actos legislativos y leyes toda la política perversa que hoy quiere y está implementando y por eso la derogatoria del decreto 21.11 del Cording Financiero porque afecta el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ministerio. Así hoy quiera decir lo contrario, por eso seguiremos marchando, por eso seguiremos movilizándonos a lo largo y ancho del país y esperamos que realmente se den soluciones como corresponde y como debe ser. Contra el paquetazo de Duque, la ODI y el FMI y por la vida y la paz. El responsable de cualquier cosa que pueda pasar será el gobierno y tendrá que responderle a los jóvenes y a la sociedad colombiana. Estamos preocupados justamente es porque el gobierno no está respondiendo las reclamaciones que le han presentado la población y los distintos sectores sociales comprometidos con la organización, la dinámica y el desarrollo del país. Aquí está contenida y expresada una posición de martirio de la población durante 30 años de apertura económica que le ha servido a las transnacionales para someter al país a su antojo y que tanto desconcierto, dolor y pesar ha causado en la población de tal manera que es normal que se exprese la población de esta manera. Decidimos mantener la movilización ciudadana y respaldar todas las acciones de protesta pacífica de todos los colombianos para rechazar en primera instancia el asesinato. Yo no digo la muerte, todos nos tenemos que morir. Es el asesinato de Dilan Cruz, no tiene otra palabra. Lo que expresa hoy Duque al Comité Nacional de Paro es que no va a haber negociación ni atenderá los asuntos que están ahí planteados en el paquete más tres. ¿Reforma tributaria? No. ¿Reforma laboral y pensional? No. ¿Privatizaciones? Nos opondremos. ¿Holding financiero? Que derogue el decreto 21-11. ¿Sobre la protesta social? Ahí tiene la muestra. De los excesos, los desmanes del ESMAD. Y la exigencia al presidente Duque es que cumpla la implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana y que no dilate y que no entorpezca. Hoy en el Centro de Comunicaciones del Paro Nacional estamos señalando que Duque debe pedir perdón por el asesinato de Dilan Cruz. Es decir, un escenario es el del gobierno con su diálogo nacional y otro escenario son las reuniones, las discusiones y los acuerdos que pudiesen suscitarse entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional. Nosotros declaramos que como un incumplimiento por parte del acuerdo celebrado en diciembre del año pasado es el punto de saldos apropiados y no comprometidos y de las garantías para la movilización concretamente en derechos humanos. Eso es un aspecto clave que nosotros tenemos que confrontar acá y que tenemos que decirle al gobierno que nosotros como estudiantes, profesores, obreros, campesinos y demás expresiones que en el hoy se encuentran sentadas y se encuentran hablando en esta rueda de prensa, todos somos pueblo colombiano y todos estamos realmente en oposición completa frente al paquetazo de Duque. Estamos simplemente, el balón ha quedado en manos del gobierno, quien ha tomado nota de los 13 puntos del documento y nos va a señalar que nos responde y si acepta la dinámica de una interlocución gobierno, comité de paro, separada absolutamente de su propia dinámica de diálogo nacional. Esa es la respuesta que estamos esperando del gobierno. La reforma pensional y laboral es para empeorar las condiciones laborales y pensionales de los trabajadores en Colombia. Por eso, la respuesta de la gente y los jóvenes, la juventud en estas condiciones no tendrá nunca cuándo pensionarse. Ni un muerto más, por eso pago de mañana ese homenaje a esa víctima del ESMAD y de los abusos del Estado y del gobierno y de la forma como asumió la represión en este país.